Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión fuertemente arcista, de nuevo, la que hemos vuelto a tener hoy, otro día más, con muy clara recuperación de los índices. El S&P 500 ya se ha acercado prácticamente a máximos históricos, se ha quedado cerca, con lo cual toda la bajada anterior queda neutralizada. Da la sensación de que la caída no ha sido suficiente para limpiar la sobrecompra, pero es lo que hay. Esto puede ralentizar subidas posteriores, pero de momento las subidas siguen siendo claras. Hemos tenido durante la mañana dos bulos que decían que se había encontrado una vacuna y una medicina, además, para curar el virus. Esto ha provocado una explosión arcista terrible, donde se ha llegado a ver alguna escena de pánico arcista, de operadores que compraban a lo que fuera temerosos de que estuviéramos ante un tramo de subida muy fuerte. Y luego, posteriormente, se ha desmentido el bulo, de ahí que todo Wall Street ahora mismo esté claramente por debajo de los máximos del día. No obstante, los buenos datos macro que siguen saliendo con un dato de ADP, de creación de empleo privado, al mejor nivel desde el año 2015, y un PMI de servicios, ISM también de servicios en Estados Unidos, mejor de lo esperado, pues han seguido manteniendo la llama de las alzas. Los datos macro han sido buenísimos a lo largo de toda la semana. Y al Nasdaq, pues lo que le pasa es esto, que Tesla, que está en plan burbuja bonoloto, pues hoy está corrigiendo alguna de las barbaridades de ayer con 13,27% de caída.